La paz no se firma, se construye. Un paso significativo en la primera etapa de la coyuntura de los acuerdos fue el cese bilateral. Ahora un segundo momento especial será la firma formal definitiva de lo pactado y que será la puerta de entrada final al post-conflicto. Los acuerdos que se firmaron, o que se van a firmar, los acuerdos a los que se llegó la semana pasada en La Habana son un documento marco, son documentos muy generales que cuando uno se los pone a leer aparece como una suerte de compendio de objetivos, de qué es lo que se pretendería lograr a través del acuerdo. Yo creo que las cuestiones más específicas y las cuestiones más relevantes desde el punto de vista de la producción de legislación o de modificaciones en la Constitución vienen todas ahora. No solo los retos en lo que viene tras los acuerdos finales son jurídicos, políticos y sociales, los retos económicos serán también quienes definan el escenario del post-conflicto y las oportunidades para una paz estable y duradera. Uno debería esperar un aumento tanto en inversión nacional como en inversión extranjera pero tenemos grandes retos y es la primera desde el punto de vista económico es cómo vamos a lograr los dineros para financiar todos estos acuerdos. La reforma tributaria que viene y el trabajo mancomunado entre gobierno nacional y gobiernos locales serán los principales ejes. Estamos esperando que pase la consulta para poder ver cómo viene la reforma tributaria y vamos a tener que tanto gobierno nacional como gobierno departamental y municipales empezar a adecuar nuestros presupuestos para poder responder a esas demandas que va a implicar el post-conflicto, demandas en gastos diferentes a los que teníamos antes. Tras el cese al fuego y la firma definitiva, los retos ahora son mayores para alcanzar los objetivos en el país. Tras el cese al cese al cese al cese al cese.